Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene a la equina y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada, a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay, sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Prendí la radio! ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! Como casa, a orilla del río Negro Que se inunda cuando llega el temporal Esta murga sigue en pie No sirvió, ya volvió Plantar la bandera ya están acá Con su mal olor a conquistar la fiesta popular La castinguda hoy regresó al carnaval Un ciclo en fiesta y cierra otro anterior Todo es circular La vida en general, también el carnaval Y otras relaciones tóxicas Nos amamos, pero no queremos matar Casi normal Si cantar por cantar Es cantar al cuadrado al final Ya no hay engaño Perdimos otro año Manejar la ansiedad Debemos aprender Y pensar si esta vez Prometemos volver Gimimi, Gimimi, Gimimi A continuación, el trailer de la canción Una historia de amor, un salón escolar Hay pasión y traición, que alguien muere al final Un maestro gentil, directora feroz La temible auxiliar y el papá de Julián Lucharán por su honor Simbolos patrios, drama policial Bardo en el patio, y el niño porlar Ruedes, pandillas, contenido sexual Al show de esta noche no puede faltar Vea esta historia, en su tablado barrián Próximamente en el carnaval Hay un lugar, lindo en verdad Donde la escuela y la familia se van a juntar En la esperada reunión familiar En la que ningún tutor quiere participar Siéntese bien, acomódese En esa silla diminuta de preescolar Y prepárese, que empiezan a desfilar Las eminencias de este centro escolar Viene la directora, en el café mete unas pastillas El profesor de gimnasia ya va Lo recibimos con gran emoción Él es una excepción Tiene solo dos denuncias de esposo sexual Y sin condena La familia podrá intercambiar Sin prejuicio y fuera del turno escolar Tenga cuidado Que ya terminó El horario de protección al menor Dirección General del Registro de Estado Civil 7 de febrero del 2010 Tras haberse consumado un cruzamiento canal Entre la femenina Gutiérrez Oriental de 24 años Y García Agente de la seccional Quinta Oriental De 26 años En el día de la fecha en Capurro Se dio el nacimiento Al no abortarse la misión En los plazos establecidos De N.N. de apellido García Sin antecedentes Se procede a inscribir al menor Nació en calle Capurro Esquina con aceros Llegando a los dos años Era un niño sereno No tanto por tranquilo Era un laburo en serio En la puerta del cuarto Era el 2-22 Si de noche lloraba El castigo era tremendo Sin postre procesado Por ruidos molestos Una vez en la escuela Se puso medio espeso Y a sus compañeritos Entró a botonear Le quita cartuchera El hijo de Yuta H.A. compañeros El hijo de Yuta Escolta a la maestra El hijo de Yuta Le abre un expediente Por tu seguridad Bueno, bueno, bueno De acuerdo a las reglas Establecidas por la institución Por las autoridades de la institución Se dicta la siguiente norma Número 1 No está permitido ingresar Al recinto escolar Con paraguas, termo y mate La bandera debe ser De dos metros por un metro Y sin mástil Si están permitidas Las pilas para la radio Eso sí Norma número 2 Luego de los incidentes Ocurridos en los alrededores De la cantina Será considerada Una sustancia ilícita El bombón Relleno de licor ¿Cómo que no se puede vender bombones? No se puede Pero dale Vos no seas malo Tengo que experimentar a mis viejos No Con licor No se puede Pero Pero El amigo El amigo Vino de México No, porque aparte Que tiene licor Va a tener licor No ¿Cómo que no? No Pero Por uno que tiene licor Si yo no tengo licor ¿Quién tiene licor? ¿Dónde está el licor? Vamos licor Vamos Vamos licor No Vamos Hay que reprimir Por sediciosos Les alores Vamos Vamos En la escuela 110 Algo nuevo ha pasado Se trata de un personaje Su fama se ha propagado Llegó el hijo de Yuta A controlar al alumnado Dicen que cuando se sube A la camioneta escolar El hijo de Yuta Saluda al chofer Camina por el pasillo Y viaja parado En el fondo Él le tuvo que explicar A la maestra de cuarto Los modales han cambiado Y en vez de perdón y gracias Las palabras importantes Eran paredón y gracias Al quererse postular Como nuevo delegado Para conseguir más votos Se metió en tremendo lío Repartiendo figuritas De marca A la panini río Bueno, a ver Pajarito Silveira Tengui Bordaberri Tengui Gabazo tenés Tengui Amodio Pérez tenés Pá, no, esa se me perdió No tengo idea Dónde está La siguiente Bueno, estadios Fortaleza Santa Teresa Falti Bueno, bien De la cárcel Nosotros Vos va a ver Una desaparición misteriosa Un tropiezo raro En la escalera Y capiche Sí, sí Caniche Además ¿A quién no le gustan Las figuritas? Si querés Hacemos así Vos va Y mirás para otro ladier Y reprimí A los niños Esos que están jugando A las escondidas ¿Dónde se ha visto A las escondidas? Niños desapareciéndose A ellos mismos Su propia ditadurita Y vos Nos dejas tranquilos Y te llevas El árbol Ese de los Avengers Que tanto te gusta ¿Me gusta? ¿Sabías que cada 40 minutos Un niño se vuelve corrupto? Fortaleza De las paredes De esta vieja escuela La corrupción De nuevo Le gana El sistema El niño Es corruptible Y aunque no sea Malcriado Lo convence De hacer Cualquiera Por un helado Un niño Que es corrupto Debe ser sacrificado Salvo que sepa Se va a Armate Cortar el pato Hoy Desde el principio Es un día especial La tradición Sale de su placar Y la familia Y la familia Se reúne A festejar Hoy Para firmar Nuestra uruguayidad Chistarle al guarda Y todo eso que dice Errada Estamos acá Para ver El acto Escolar Llegamos Llegamos a la escuela Entramos al gimnasio Somos 130 El lugar es pa' 80 Hay 40 grados Y el techo Es de chapa Después de 3 amagues Parece que arranca Después de 4 amagues Parece que arranca Bueno, bueno Bienvenidos Bienvenidos A las familias Al acto escolar A continuación Es la preciosa danza De la clase de tercero Interpretada musicalmente Por los talleristas De música Adelante Permiso El Uruguay No es un río Es un cielo azul Que viaja Fran hace de nube 3 años de ballet Y hace de nube ¿Esto es serio? Pintor de nubes Camino Esta es la que cantábamos Nosotros Con sabor a miel Erruana La de los pajeros pintados Los amores de la costa Son amores sin destino Camalotes de esperanza Que se vayan Se supone que es una selva eso Chua 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 No cante más torcasita Que llora sangre el ceibal Ay dale con el ceibal Los frenteamplistas Estos zurdos comunistas Vení a la bandera Ah claro Si lava la ropa Es mujer Y negra Vivo asista De la costa Enróllate la pollera Ah listo Nos vamos Mariana Dale Ponete a lavar la ropa Mariana Nos vamos a esta escuela de mierda Mariana dale Tu madre cocina Chaca Y dale con el machismo Dale 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 Tu padre fue río arriba Y vos te quedaste sola Ahí va Lavando ropa en la orilla Lavando ropa en la orilla Pronto Ah bueno Muy bueno Muy lindo Que preciosa canción Ya terminamos Que nos recuerda A esos bellos momentos Donde caminamos 10 kilómetros Para lavar la ropa Todas las horas Todos los besos Cada recuerdo Que fuimos echando en el fuego Un día Tal vez Dará Calor Y esta canción Que se disipa en el viento Como señales de humo Busca un cielo Busca un cielo En que alejas Alejas Y el combustible Y el combustible Sobre alguna escollera Vuelve a romper la ola Que un día vio Como mis ojos guardan en esa espuma Toda la magia Llega bailando Y el sabe Que año Tras año En aquella ola Viajamos los dos Te salgo a buscar Quimera Mariposa de papel Que pienso seguir buscando La vida entera Soy un pescador De sueños Soy un cazador De aurora No he vuelto más Que con mi empeño Y esta pluma Voladora Trato de ver en vos Me hallo sin tiempo Silencio Un quejido sin vos Un ojo Un balcón Y mi vocación Suelo creer Que hay algo En que mirar Alguien A encontrar Pero me estrelló Al fin Con un espejo De reflejo ruin Escribir Sacar el alma Al sol Descansar Vestir De melodía Vendrá el día Inesperado Amigo Habrá sanado Ver algo nuevo En vos Quién sabe El corazón Que aprende Del dolor Porque amar Es transitar También La pena Si un día Encontrarás En otros ojos Más El misterio Del amor Del recuerdo Una canción Esta historia Terminó No existe Lo que un día Construimos Se ha esfumado No, no crea Que no valió La pena No crea Que no eres Importante Al contrario Yo te amé Con toda El alma Chao Ya se volcándome Por mi Su pareja Que los cueros Van sonando Ya va a empezar Con mi saltimaki Repican los cueros Y la gente Va gozando Se agita ya Las manos Morenas De ese ritmo Loco Que nacido En el Uruguay La yacumensa Está despierta El corretillo Va a explotar Chao Ya se alborcándome Por mi Su pareja Que los cueros Van sonando Ya va a empezar Con mi saltimaki Repitan los cueros Y la gente Va gozando Se agita ya Las manos Morenas De ese ritmo Loco Que nació En el Uruguay La yacumensa Está despierta El corretillo Va a explotar Loco 2 2 3 2 2 3 5 6 4 Gracias.